El apadrinamiento comienza con una relación que ayuda a una niña a superar la pobreza. Cuando una niña vive en condiciones de pobreza, es difícil que ella tenga una niñez buena. Sin las necesidades básicas, la oportunidad de prosperar o un futuro con esperanza, la pobreza persiste por generaciones. ¿Cómo rompemos este círculo vicioso? Comenzamos de a poco. Ofrecemos un lugar seguro, como nuestros centros comunitarios, un equipo que invierte en ella y un plan para superar la pobreza, para que ella crezca sana, educada, empoderada y empleada. Pero no podemos hacerlo sin usted. El apadrinamiento le vincula con una niña necesitada para formar una relación con ella y ver su vida ser totalmente transformada para romper el círculo vicioso de la pobreza para generaciones futuras. ¿A quién le cambiará la vida a usted hoy?